Y desde aquí, enhorabuena a nuestro compañero Juanma Romero, porque el Instituto Europeo para el Emprendimiento ha entregado el premio a la difusión de la cultura emprendedora, precisamente a él, a Juanma Romero, que es director y presentador del programa Emprende, que emite este canal, el canal 24 horas de televisión española, dentro de la primera edición de los EIE Awards. El jurado valora en Juanma Romero su impecable ejercicio del periodismo, como innovación en un nuevo formato de cobertura de la realidad del ecosistema emprendedor y la difusión de la actividad de autónomos, empresas, emprendedores y pymes. También ha sido galardonado a Andrés Dulanto, director de EFE Emprende, con el premio a la labor emprendedora en empresa constituida.